El concurso que se ha dictado en la sala de situación de la cooperativa eléctrica en la planta donde han concurrido idóneos que se matricularon acá en Vicuña Maquena es una charla que el ERCEP no tiene ningún tipo de injerencia sino que es una charla particular que dan profesionales que se han matriculado y que están agremiados en alguna federación y que creemos que más allá de no tener la fiscalización del ERCEP siempre son enriquecedores para quienes asisten porque es un trabajamiento de conocimiento de todas maneras está trabajando el ERCEP con el municipio para que pasado el receso que la provincia tiene del mes de enero en toda su área poder en febrero hacer un curso con las nuevas disposiciones de la ley de seguridad eléctrica de la provincia para todos los matriculados de Vicuña Maquena esto vuelvo a decir que ha sido una iniciativa privada que no ha sido oficial pero de todas maneras como te dije siempre es bueno poder irse actualizando y siempre los conocimientos que transmiten nunca están de más ha sido digamos la base fundamental de esta charla no dar más formación a los electricistas la idea es que redunda en beneficio de que el electricista hoy se ha convertido en un profesional dado que ha hecho un curso, se ha matriculado y tiene responsabilidad de firma en lo que certifica entonces creemos que todo lo que lleve a mejorar la capacidad del profesional va a ser redundante en beneficio para el usuario que en definitiva quien va a tener mayor seguridad en su instalación eléctrica creemos que es positivo que todos los muchachos puedan ir continuamente capacitándose más allá de cuando se le dio el curso a la fecha ha habido un sinnúmero de cambios dado que se va actualizando continuamente es muy dinámico el marco regulatorio y se han generado desde las distribuidoras en este caso la cooperativa como también las normativas tendientes al uso de materiales la racionalización de lo mismo, creo que es importante y ojalá se sigan dando La gente va tomando conciencia digamos con este nuevo modo digamos de llamar a un electricista y es como todas las cosas, se ha generado, hay una resistencia todavía pero bueno, hay que entender que la instalación eléctrica es tan importante como la instalación del gas normalmente el usuario, el que construye, tiene una filosofía de que ah no, el gas hay que hacerlo bien, tiene parámetros y reglas, bueno la instalación eléctrica quizás sea más importante hoy en día en una vivienda debe ser el 90% de la vivienda funciona con electricidad entonces si a esa electricidad que está aplicada en esa vivienda está con toda la tecnología, con el racionalamiento de materiales con todas las pautas que exige la ley y es para seguridad hay que recordar que el número de personas que mueren electrocutadas por año es muy alto en la Argentina y en la mayoría se debe a que las instalaciones no son actas